¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde, ojalá es Random Lock Y bueno, vamos a continuar, ¿vale? Ya estamos en la puerta Victoria, ¿vale? Estamos a punto de entrar en la calle Victoria Y bueno, he leveleado un poco, ¿vale? He puesto a todos a nivel 52, ¿vale? Estuve anoche a tope, tío Y bueno, pues aquí veis, más o menos, he mejorado algunas estadísticas y tenemos a casualidad, ¿vale? Que me hacía falta para llegar hasta aquí, ¿vale? Me hace falta surf solo para llegar hasta aquí, hasta la calle Victoria Después entro, creo que no me hace falta, pero bueno, me hace falta la Meofuerza, he cambiado Giovanni con Bastón Bastón también está a nivel 52, pero está en el PC Y hay que ir leveleando, hay que ir leveleando porque la Liga Pokémon está a nivel 60 y algo, el mejor Pokémon de nuestro rival Y bueno, estamos ya en la calle Victoria, vamos a por el primer Pokémon de esta calle Victoria y a ver qué nos sale Ahora haremos todo el tema de la fuerza y eso Que sinceramente no recuerdo cómo va, que es lo que tengo que hacer Pero bueno, ahora lo haremos A ver, ¿no me va a salir ni un Pokémon? Pues nada, no me va a salir ningún Pokémon ¡Hombre! Primer Pokémon de ruta es un... Fampi Nivel 44, eh Están a niveles altos A ver, eh... Claro, es que no sé qué defensa va a tener Vamos a hacerlo a un golpe cuerpo Espero no matarlo a un golpe cuerpo Espero no matarlo a un golpe cuerpo Sí, se han debilitado los ataques tipo eléctrico Me da igual Espero no matarlo a un golpe cuerpo No lo mates, no lo mates Vale Lo deja a poca vida y paralizado Perfecto Pues nada, en principio de una Ultra Ball Vamos a capturar a este Fampi Y... Cuidado Uff Tenía por ahí un nombre pensado El nombre de un suscriptor pensado Pero... Vale, fue un suscriptor que me comentó ayer Y... Y se me acaba de olvidar Se me ha olvidado tenerlo preparado, vale Fallo mío, fallo mío No pasa nada Entro rápidamente a un vídeo Y lo busco A ver Vamos a quitarle el volumen Y... Vale, mientras carga Mientras carga vamos a ir dándole aquí Vale, registrado lo Pokédex Y lo que tú quieras Y... Vamos a ver quién es Pablo Ortiz Vale Cierto, Pablo Ortiz Pues vale Vamos a poner Ortiz a este... A este Fampi No sé si va a ser importante No lo creo Ya a estas alturas de juego Pero bueno Ahí está, ¿no? Ahí está, nivel 44 Habrá que ver qué estadísticas tiene Que tener en cuenta Que también tienen que evolucionar a Dawnfang A ver, sí que puede ser un buen Pokémon, ¿eh? Sí, sí que puede ser un buen Pokémon ese Fampi Habrá que ver Vamos a usar fuerza Venga Eh... Joder Mueve la... Vale, ya voy a meter repelente Voy a meter repelente Porque ya me da igual lo que salga Porque no voy a poder capturarlo Eh... Venga, vamos a meter repelente aquí a tope Y vamos a mover esta piedra Esta roca O lo que sea Hasta ahí Eh... Hay que subirla, ¿no? Sí, hay que subirla Ahora darle por aquí Y... Joder Bajarla Vale Se ha abierto el camino este de aquí Y... No sé si... Por arriba no hay que ir, ¿no? Vale Esa roca no serviría de nada subirla arriba Habrá que ir desde arriba hacia abajo A lo mejor O no No lo sé Vale Hay una entrenadora guay de estas aquí Vamos a pasar de momento de ella Y a ver Vale ¿Cómo hacemos para coger? No puedo cogerlo todo, ¿no? Es decir Es imposible que coja los dos objetos Vamos a coger este de aquí Es una pepita, tío Joder Seguro que el otro era mejor Vale Me imagino que tendríamos que salir Y entrar de esta calle Victoria Para poder coger el otro objeto A ver Me pregunto si era bastante fuerte para mí Hombre Vamos a verlo Vamos a verlo Pero yo creo que te voy a destrozar, ¿vale? Creo que te voy a destrozar A ver Un Aaron Un Aaron Ojo Como mi Aaron Como mi Aaron El pobre que murió A ver que... Voy a cambiar de Pokémon porque... Con Álvaro poco puedo hacer A ver Vamos a sacar a Giovanni Sube la defensa Da igual Lanza llamas Y está más que muerto Vaporeon 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 Vamos a sacar a Cerviño Con la onda gold, tío Y bueno También hay algún Pokémon que ha aprendido Un ataque Que ha aprendido algún ataque, ¿no? Uno de ellos es Hiperpocción, tío Que van a empezar a usar Mis hiperpocciones, tío Y esas cosas No, por favor En serio Lo que estaba diciendo Vale, quería hacerle una golpe Pero da igual Me ha botado un golpe Macho Podemos seguir Lo que estaba diciendo Kindra ha aprendido Enfado Ha aprendido Enfado Sí, como lo estáis oyendo Enfado Sí No había mejor ataque Para aprender Vaya Lo voy a enseñar, de hecho Creo que los demás No han aprendido nada Pero sí que Kindra Ha aprendido Enfado Y... Y cuidado con el enfado, ¿vale? Cuidado con el enfado Bueno, aquí tenemos también A casualidad, ¿no? Casualidad, en realidad Tiene buenos ataques, ¿eh? Tiene buenos ataques Lo que pasa que... Que no sé Que ya a estas alturas No lo vamos a meter ahí No, no No pinta nada en el equipo ¿No hay un objeto aquí? Sí, sí, sí Vaya cigüela Madre mía Vaya cigüela A ver, vamos a salir por aquí Voy a salir ahí Y a entrar Para coger el otro objeto ¿Voy a tener que hacer otra vez Lo de la piedra? Sí Vale Qué bien, oye Qué bien Venga, vamos Rápidamente Rápidamente Voy a hacerlo rápido Para coger el otro objeto Eh... Se me ha acabado el repelente, ¿no? Me ha saltado un mensaje Creo que es el del repelente ¿Vale? Vale Ya está Eh... Vamos de vuelta Para el sitio donde estábamos antes Vamos a coger el otro objeto ¿Vale? Creo que no se pueden coger los dos a la vez, ¿eh? A lo mejor sí se podía y yo lo he hecho mal Pero creo que no Canto Canto, canto, canto Bueno, bueno Ahí está Por cierto, tenemos espora Tenemos espora Me acabo de acordar de que tenemos espora, tío Tenemos a foco también Eh... Movimiento espejo No, movimiento espejo no Estaba pensando que era manto espejo Pero no, lanzallamas Martillazos Es que tenemos muy buenos ataques Eh... Pero... Joder, psíquico, tío ¿Qué pedazo de ataques tenemos placaje eléctrico? No tenemos... No teníamos espora Ah, sí, sí, sí Aquí está, espora Que ya sabéis que espora Tiene 100 de precisión ¿Alguno de mis Pokémon puede aprender espora? Cerviño puede aprender espora Y espora Es un pedazo de ataque Espora Es un muy buen ataque Madre mía, legolas Joder Ya veo que eres fuerte Ya veo que eres fuerte Veamos exactamente cuánto Pues vamos a verlo Creo que lo suficiente como para vencerte Crack A ver Ya me vas a sacar Un Nidoran Bueno, psíquico Fuera A ver, saque el Bicho roca ¿Qué le podemos hacer a este saque? Le metamos un lanzallamas Y debería morir Debería morir No, no muere No muere, pues fuerza No me uses hiperpoción A ver Si antes le he quitado eso De un lanzallamas ¿Cómo ahora? De una fuerza y un lanzallamas Le quito lo mismo No No tiene sentido No tiene mucho sentido Da igual Slakoth Le he quitado demolición Por cierto Le he quitado demolición Porque tiene muy bajo ataque físico Y demolición No 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 me convencía nada A ver Totoday Vas a morir Residuos Envenenado Muere del envenenamiento No, no muere Pues otros residuos Un whirlpel Residuos Fue Listo, ¿no? Sí Pues seguimos Vamos a subir Y vamos a continuar Hay una roca ahí Hay otra aquí Vale Esta viene para acá Lógicamente No, no No, no Vale No, no es por ahí Es por aquí Vale Venga Vamos Vale No sé qué es lo que había alto Pero Algún camino Me imagino Un karateka Vamos a enfrentarnos a karateka Venga Esmirgo Creo que es Madre mía Me ha utilizado paliza Creo que es Y este ataque Cuidado Es peligroso Vamos a sacar a José Ángel Contra este Cangas Cuchillada Protección No me hagas protección Cuchillada Danza pétalo No me quita mucho Y otra cuchillada Lo mata Venosor Venosor Vamos a sacar a Álvaro Y que haga sí, Kiko ¿Qué me ha usado? No sé qué ha usado Da igual Vamos a continuar Hay un objeto ahí Vamos a pillarlo ¿Qué será? ¿Qué será? Repelente A ver Repelente Vale Repelente puesto ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? M14 Danza pétalo Bueno 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 Está ahí Ahí está No está mal No está mal ¿Nos enfrentamos a este? Sí, venga ¿Quieres desafiar al alto mando? Es el objetivo Es el objetivo Bueno, ya al alto mando Y al campeón, ¿no? A ver Un golpe de cuerpo Este Swain out Dos clubs Dos clubs Dos clubs Dos clubs Vamos a sacar a Duluth Fado La velocidad extrema Fado Nada Sigue Enfado Vale Politoad Politoad Vamos a sacar a Cerviño Debería ir a curar, creo Estoy teniendo ya algún que otro problema A ver Residuos Es que residuos quita más que un golpeo Balto Y vamos a hacerle un martillazo O un hidropulso incluso Sí Y ya está Ya está Vale Fuera Fuera este Este rival A ver ¿Qué más? Aquí, objeto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Carta brillo Carta brillo ¿Para qué quiero yo carta brillo? Eso no sirve para nada Bueno, vamos a enfrentarnos a este Adelante, te daré una paliza Eso habrá que verlo Sanflora de primeras Pues nada, no creo que me des mucha paliza con Sanflora No Y un Arcanine ahora Vale, vamos a sacar a Duluth Y un hidropulso Debería mandar a este Arcanine No Tiene buena defensa, ¿eh? Un martillazo, vale Con un martillazo, sí ¿Me has machacado? Sí, lo sé Pero era obvio, ¿no? Otro Otro más por aquí A ver, si voy por aquí me voy a enfrentar igualmente, ¿verdad? Ah, pues no No lo puedo saltar Pero Quiero saltármelo Claro, ahí está la pregunta, ¿no? Quiero saltármelo a este A este rival Voy a sacar a José Ángel de primeras Que es el que está a tope de vida Second Chaimeko Concillado afuera Vale Vale, pues sí Sí que me quería enfrentar, mira Sí que me quería enfrentar No ha salido mal del todo Vale, tengo que subir por aquí Tengo que subir por aquí Creo que ahora tenía que tirar una roca, ¿no? Abajo O no Creo que sí, pero Vale Me he equivocado Me he equivocado, pero da igual Me enfrento a esta también Relican Uh, Relican Relican Tipo roca-agua De hueso-merán A ver Es muy eficaz Pero le quita poquísimo, ¿eh? Bueno, vamos a tirar del hueso-merán Vamos a tirar del hueso-merán Y ya está En serio Me confunde ¿Cómo? Restaura todo, tío Restaura todo Me confunde Madre mía este Relican Voy a sacar al Álvaro Que lava un psíquico Porque no para de hacer refugio ¡Joder! ¿Qué le pasa a este Relican? Que confunde siempre a la primera Madre mía, Poliwirl Eh, vamos a sacar Uf Pensaba Por un momento he pensado que era Poliwirl Que era tipo lucha Y que me la iba a liar Pero no Vale, hueso-merán Y otro hueso-merán Y fuera Vale, fuera este Poliwirl Tediursa Podemos continuar Una cuchillada Debería de Reventarlo ¿No? Joder, qué defensa tiene este Tediursa Por favor ¿Hace crítico o algo? No, no hace crítico ¿Para qué? ¿Para qué le va a hacer crítico? Eh, Loop Disc Vamos a seguir Puño Mareo Los restos son clave Son muy clave Otro Puño Mareo Y fuera Un Gardevoir ahora Vamos a seguir contra Gardevoir Le vamos a hacer una cuchillada Le quito un poco la cuchillada Me baja la defensa especial Cuidado Gardevoir está algo azaneando Bueno Entonces está el combate hecho ¿Vale? Está el combate hecho Se ha atacado uno de cada dos turnos Pues ya ves Magen y fuera Nivel 53 ya Bastante bien Bastante bien A ver, vamos a continuar por aquí Vale, por aquí no se puede continuar Qué bien, oye Repelente Repelente Ponemos otro Vale Madre mía, Calle Victoria, tío Madre mía, de verdad Es un poco larga, ¿no? Me han dicho Vamos a enfrentarnos a este Quiero ese objeto A lo mejor puede ser un restaurar todo o algo El Girafari Puño Mareo Telepata, me da igual Otro Puño Mareo Y fuera Eh, Mew Hombre Joder, este es un problema Este es un problema Pero vamos a intentar A ver, Puño Mareo Bueno, ahí está Ahí está Vale, no me quita mucho con el Resplandor Así que Puño Mareo Y otro Puño Mareo Para finalizar No uses hiperpoción Vale Esto ya sigue Está empezando a ser un problema ¿Vale? Confúndelo con el Puño Mareo, tío ¿Cuántos Puño Mareo le he hecho Y no he confundido ninguno? A ver No me está gustando nada Imagen, matalo ya Vale Fuera mío Fuera mío Y menos mal Wailord Con Wailord Vamos a hacer residuos Vale Sí Sí, me gusta Nosepass 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 Y el objeto Es un Caramelo Raro Bueno No está mal No está mal Vale No está mal Se puede decir que me la he jugado Pero Ha estado bien Ha estado bien Vale Tengo que traer la roca hasta aquí Joder Vamos a ver qué objeto hay aquí MT-22 Brazo pincho No No lo veo muy útil Pero bueno Ahí está A ver Vamos a mover la roca esta Muévela Así Madre mía Voy a ir rápido Porque si no Va a ser esto una locura A ver Por aquí La meto por aquí Madre mía Por favor Por favor Venga Movemos esta roca aquí Y ya está Puesta Puesta No sé qué es lo que he abierto Pero bueno Creo que ese camino está de aquí ¿No? El repelente ha dejado de hacer efecto Me quedan más repelentes Ah sí, 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 sí Tengo 14 máximos repelentes Vale Pues tenemos este camino abierto Y aquí que hay otros Dos combates más Otros dos combates más Seguro que si bajo me voy a enfrentar ¿Verdad? Ah no Me los puedo saltar Me los puedo saltar Y me los voy a saltar Porque está mi equipo a mitad de vida Está mi equipo a mitad de vida Entero No quiero jugármela Vale Vamos a tirar esta roca por aquí Y no sé si tirarme yo detrás Creo que sí Me tengo que tirar yo detrás Vale Y ahora esta roca Hay que moverla hacia la izquierda Sí Vale Vale A ver Es ahí Vale Se ha abierto esto de aquí Y podemos subir Y creo que este es el final ya De la calle Victoria Aquí hay un combate doble Buah Es que no me la quiero jugar No me la quiero jugar No me la quiero jugar Tío Estamos muy cerca de la liga Pokémon Y no es momento de jugársela Vale Este combate sí que es el último ya Ah que me lo puedo saltar Vale Minuto 17 de vídeo Hemos llegado ya a la liga Pokémon Lo que vamos a hacer es curar Y vuelvo a luchar contra Hago el combate doble Y me enfrento también a A ese último de ahí Vale pues Hemos llegado a la liga Pokémon Antes se lo he esperado Sinceramente Eso sí Me he saltado bastantes combates Me he saltado Tres combates individuales Y el doble Así que vamos a hacerlos ahora Vamos a hacerlos ahora Así voy leveleando un poco Y En principio hemos terminado ya Ya a partir de aquí Es liga Pokémon Pero tengo Tengo otra idea Tengo otra idea Y es la de Ir a capturar a los legendarios ¿Vale? Así que en el próximo episodio Seguramente vamos a ir a capturar A los legendarios Has conseguido abrirte el paso Por la calle Victoria Con mucho valor Es para alegrarse Como reconocimiento a Tazaña Te enseñaré doble filo Ah que este no se quiere enfrentar a nosotros Pues ninguno puede aprender doble filo Así que el paso Lo que sí podemos hacer Y voy a hacer El aquí No Dejadme en paz Mew Hombre Un Mew Lo que sí voy a hacer Es poner ya Bastón en el equipo Que ya no me hace falta casualidad ¿Vale? Ya puedo venir hasta la liga Pokémon volando Así que ya Cloyster me sirve de poco Cloyster Vete de aquí Porque Bastón vuelve al equipo Vale Madre mía Mirad la cantidad de Pokémon que tenemos en el PC Y que se van a quedar Que no voy a utilizar Que no voy a utilizar Porque realmente han muerto Muy pocos Pokémon durante la serie Y realmente Si no muere un Pokémon No veo necesidad de Poner uno mejor La verdad Con lo que tengo ahora Me gusta tío Me gusta Me basta y me sobra Vamos a poner un repelente Vamos a poner un repelente Y vamos a ir A hacer este combate doble primero Porque es un combate doble Juntos lucharemos contra quien sea Me he equivocado Quería Creía que tenía que hablar con ellos Para hacer el combate doble Pero no Lo que quería hacer era Mirar que Pokémon tengo Porque no sé que Pokémon Cuáles son los dos primeros Pokémon Que tengo puestos En fin Combate doble Peligroso Peligroso Dos Pokémon únicamente Pensaba que iban a tener más Hopi, Villiglipo No Bueno Facilito, facilito A ver Le hacemos Podría hacerle onda voltio A este Hopi Sí Cuchillada Jigglypuff No muere No muere ninguno de los dos Pero vaya Espora Me he hecho espora Bueno Eso sí Sí, sé que puede ser un problema Esa espora Bueno, no Realmente no Realmente no Le he hecho onda voltio Al que no era Da igual Da igual Ya están fuera El problema es que me han dejado dormido A A José Ángel Es un problema Ya, pasamos Por aquí creo que Podemos llegar A donde estaban antes Esos dos entrenadores ¿No? Sí Vale, pues vamos a enfrentarnos Primero a este Y después a la otra Vale, residuos a este Azuril Marston Agua tierra Agua tierra Agua tierra En Edulof Edulof en principio Le debe hacer daño Sí Vale Suelo 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 Vamos con Bastón Que Bastón por cierto También ha prendido Puño Trueno No le quita nada Tiene muy bajo ataque especial Pero bueno Vamos a tirar el Puño Trueno Puño Trueno Ojo Se queda un PS Se queda un PS Pues te hago corte Joder Este suelo Me está molestando Oye No le quito nada Voy a hacer ataque ahora Tampoco le quito nada Con ataque ahora ¿Veis? Bastón Si tengo que cambiar A alguien del equipo Es a Bastón Está claro Es un Pokémon Bastante malo Bastante malo Pero bueno Da igual tío Yo hay mucho tiempo ya Y creo que No es el momento de cambiarlo Yo creo que ya se va a mantener ahí Hasta el final A no ser que muera Uno de los compas de ese ahora Que Cosa que dudo Se va a quedar ya Hasta la liga Pokémon Y ya si muere la liga Pues muere la liga Eso sí El Pokémon Support De la liga Pokémon Va a ser Bastón Sin duda alguna Si tengo que matar a alguien En algún momento Va a ser Bastón Espero que está claro Numel Sacamos a Duluth Lo que voy a hacer Es que para mañana Voy a levelear un poco más todavía ¿Vale? No sé hasta qué nivel Pero vaya Levelearé un poco más Y mañana Intentaremos capturar Algunos de los legendarios Me imagino que iremos A por Zapdos A lo mejor Que no será Zapdos Que será otro legendario A saber quién es Y ya sabéis que Siempre con cuidado Van a salir a nivel 50 A lo mejor me sale un Rayquaza ¿No? Como dije ayer Un Rayquaza a nivel 50 Y puede ser un problema Porque Rayquaza Hay que tener cuidado con él Mucho cuidado con un Rayquaza No me hagas tóxico No me hagas tóxico Bueno A ver Vamos a volver Ya de todas formas No quedan A ver Dime que tengo cuerda oída Dime que tengo alguna cuerda oída Porque ahora para salir de aquí Dime que tengo alguna cuerda oída Vale Tengo cuerda oída Vale Menos mal Porque vaya Para salir de ahí Por la otra entrada O por esta misma Habría tardado bastante Y Habría peligrado El envenenamiento ese Pero bueno Teníamos cuerda oída Así que sin problema salimos Llegamos aquí A la Liga Pokémon Que Bueno ya explicaré Cuando vayamos a entrar A la Liga Pokémon Ya explicaré Que es lo que voy a hacer Para Con el tema de los Restaurar Restaurar todo eso y eso Y nada más por aquí Con este equipo Con este equipo Nos vamos a enfrentar A la Liga Pokémon A no ser que muera alguno Capturando legendarios Que espero que no Siempre que vea Que hay peligro Huiré del combate Vale No voy a No voy a arriesgar A ninguno de mis Pokémon Para la Liga Así que nada más Mañana seguramente Entendré que haya vídeo Para mañana Y si lo hay Va a ser capturando legendarios Los tres que hay Los tres pájaros legendarios Y nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós